que le falte luego a otros. Muchos pantalones. Exacto. Todo lo que le ha pasado en la vida. Además, acuérdense que estuvo secuestrada. Eso te debe haber marcado para el resto de tu vida. Y perdón, pero abandonada por la mamá. O sea, yo sí lo voy a decir. Yo sé que doña Yolanda Miranda ya no está con nosotros. Que en paz descanse. Pero la señora, por darle su lugar a su marido, que no quería a Laurita Zapata, el papá de Thalía, ella la mandó con la abuela. Y la abuela de la señora Laura ha sido doña Yolanda, doña Eva Mang. Eva Mang. Eso, la verdad, no lo podemos ver. Y por eso la cuida y la papá. Claro. Gran hija, Laura Zapata. Gran hija. Quien te educa y quien te cuida, prácticamente esa persona es tu mamá. Y yo en ese lado sí estoy de acuerdo con Laura. Cuando las hermanas, cuando se murió, que le querían quitar al departamento, que ya haya brincado. Yo estoy de acuerdo con Laura Zapata en todo eso, la verdad. Y mira, presionando a la prensa, hizo que Thalía diera dinero, porque Thalía no daba dinero. Y hizo que, como muy inteligente Laura, haciendo presión mediática, Thalía ya se sacargó también de esa abuela. Qué bueno. Porque le corresponde también. Pero bueno, aquí la cosa es que se agarró con Gustavo Adolfo Infante por el chat del Chacaleómana. Estuvo bien bueno la bronca. Pero es que hay que decir a la gente que hay un chat así de WhatsApp, señora, que nos escucha, señor. De los chacales de Gavirón, ¿es cierto? De todo lo que hacemos aquí, ¿verdad? No, de todos los reporteros y gente que pues trabaja en los medios. Y ahí está en ese chat. Y algunos también famosos también, ¿verdad? Como Laura Zapata, el charlistar. Sergio Mayer, ¿verdad? Dijiste que también está. A mí me sacaron después de la bronca con Gustavo, me sacaron. Y me dice, Vicky López, ¿te puedo volver a meter? Yo no, ya no quiero yo. Ya, vibras raras. ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Quién lo administra? Vicky López, una RP de la Lucía Méndez y de muchos. Es muy conocida la Vicky López. Pues les cuento que ya ven que Laura Zapata, miren, les quiero hablar del contexto. Doña Laura Zapata nos compartió en este chat, bueno, a los que sí todavía están, compartió un video desde su abuelita, doña Yolanda. ¿Se acuerdan que cuando doña Yolanda estuvo en un centro para gente de la tercera adulta, supuestamente te la cuidan, te la bañan, que se la pasa hermoso, pues puro show, la entregaron bien fregada, doña Eva Mange, la verdad, y Laura Zapata levantó la voz, ¿no? Y ¿se acuerdan que Gustavo Adolfo Infante defendió este lugar porque lo obligaron a defenderlo porque como los amigos de la televisora donde él trabaja son amigos de este lugar? ¿De los dueños? De los dueños, pues obviamente no es cierto. Laura Zapata, mi gente, decía, Laura Zapata es una exagerada, en este lugar atiende muy bien a todos, cuando no, Laura Zapata demostró con pruebas que a la señora la dejaron con hoyos, la dejaron con heridas, no la le dan bien de comer. Oye, este ambiente es tan común en estos lugares que la verdad no cuidan a los ancianitos como deberían de. Pero dices, de la tercera edad y así los tratas. Y no les dan de comer y que aparte pagas un año. No les cambian los pañales porque ya saben que muchos, bueno, tienen que usar este pañal, tienen que moverlos porque se hacen las úlceras en la piel. Si no los cuidan como debe de ser, hijo, la verdad el daño es grave. Y así pasó, la señora ayer subió un video en donde, obviamente mostrando cómo está de afectada a doña Eva Mange todavía, lo compartió y la verdad y Laura se desfogó, se desfogó y dijo, Gustavo, tú decías que yo mentía, tú decías que era una exageración para que veas que mi abuela sí la dejaron mal y tú por vendido te pusiste a defender cuando a gente de la tercera edad la están tratando así. Vamos a ver parte, por favor, del chat. Mire, vamos a ver una partecita en donde dice, bueno, Gustavo le dice, Laura, lamento mucho lo que está ocurriendo con tu abuelita, pero yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo soy periofista, dijo periofista, no periofista, periofista y no soy médico ni enfermero. Entonces Laura le pone, tú no sientes nada ni lamentas nada. Claro que tú tienes responsabilidad porque tú dijiste en voz a cuello en tu mendigo programa que yo estaba fingiendo que no era cierto. Eso solucionalo tú con tu conciencia que yo estoy haciendo lo mío. Eso es parte del chat. Y bueno, pues estuvo bueno. Ayer estuvo ahí, yo apoyo a Laura Zapata totalmente porque no es posible que te estés vendiendo por sabiendo que están lastimando a gente de la tercera edad, que muchos de ellos no pueden ya ni hablar ni hacer nada para defenderse, nada más por quedar bien por un sueldo. Yo puedo opinar, mi amigo mío. Claro, Charlie, bienvenido. Bueno, opino. Lo que pasa es que Laura Zapata no agarró a los enfermeros del lugar. Ella contrató a dos enfermeros y le pedían pañales, le pedían este papel de baño para su abuelita y no llegaba nunca a eso. Entonces nunca permitió que el centro donde estaba la abuelita la atendiera como debería de ser. Esa es la realidad. No es que esté defendiendo a Gustavo ni al centro, ni los conozco, ni de verdad. Pero ella dijo, no quiero que nadie lo atienda, yo llevo a mis enfermeros, yo llevo mis pañales, yo llevo mis cosas. Y cuando le hablaba, oiga señora, necesitamos pañales, no los llevaba, oiga señora, necesitamos esto, no los llevaba. También en gran parte, y con todo respeto, Laura, fue de ella, gran parte de esto. Pero es que acuérdate, amigo, que si estás en un centro y le están supervisando a gente de la tercera edad, ellos tienen que sacar el quite, o sea, le están pagando una lana, ok, que ella pidió eso, pero si yo estoy viendo como dueño o enfermero que uno de los viejitos está necesitando, yo lo hago y ya la señora respondrá. Es que no permitía, Luis, no permitía a papi que se metiera a nadie, que no fueran los enfermeros que ella contrató, ese era el tema más fuerte, que decían, yo sí le entro el quite, pero no, 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 la señora Zapata dijo que no, que somos nosotros, entonces se armó todo este relajo y estaba lastimada. Pero una pregunta, si yo no mal recuerdo, el día que llegó a sacarla de ese centro, hasta se peleó con los enfermeros porque no la dejaban sacarla. No dejaban sacarla. Los malos tratos que había dentro de este lugar, por eso esto pasó de ser una nota de espectáculos a un problema social, porque ya era mucha gente a la tercera edad quien estaba muy afectada por esta situación, entonces yo comprendo a Laura Zapata, quédate hombre, ya, 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 ya se hace como los ratones. Yo sí estoy a favor de Laura Zapata y es muy triste que salga alguien, ella enseñando pruebas de los malos tratos que vivía su abuela y gente, y más que entre la tercera edad, pues estén ahí defendiendo. Y ojo, mi querido Charlie, sea como sea, sea como hayan sido los acuerdos, si tú ves que no están atendiendo a alguien de tu familia o sobre todo que lo están maltratando, cualquiera va a brincar, ¿eh? No, exacto. Yo entiendo que sí, pero no permitían que nadie más se metiera, es a lo que yo voy, no permitía la señora Laura que nadie más se metiera con la abuelita o la ayudara. Está muy raro, de verdad, pero yo no he visto a nadie, a más gente o que sigue del lugar o a más gente que esté reclamando por los, por los viejecitos que están ahí, los señores adultos, yo no he visto a nadie más. No, si salieron en su momento, si salieron, la verdad, más, este, personas, más familias y se quejaron. Es que, es que sí, es negligencia del lugar, completamente. Pero bueno, oigan, y nos vamos ahora, bueno, siguiendo con el excompañero, pues, Iván Cochegruz, este...